si tienen este juego confiante nos pueden unir tenemos dos espacios disponibles y no somos asistas, aceptamos todos los blancos que quieran jugar Todos los blancos Espera Kakito, no te pongas así, te cogemos más Todos los blancos que quieras jugar, podés jugar Podés jugar, exacto No importa si es blanco indio o blanco de... No, ni abajo, ni nada de eso, cualquiera Imagina que el momento mañana, este cagón como que... Mira, diálogo, me tiraron una arañita Yo salí con... a mí se me olvidó por estar higiendome, caral Te lo puedo hacer Mira, hay uno spotify atrás de uno con otro, loco Ahí está, estamos aquí Betul tiene más que un kill, pero tiene más puto que yo Ok, papi, yo voy cogiendo detrás del robot por ejemplo No, no, la he cortado Estoy cogiendo detrás del robot A ver, al lado de él Ah, mi maría, me cogí una espalda por que me hable un double kill Yo debería coger Ah, sí Ah, diablo, tenía la espalda, era que me... Hay uno que está buscando aquí, está corriendo por todo el mapa Uno de ellos Lo vi corriendo por la mierda, por el izquierdito, lejos del robot No voy a 30 Pero, llego, llego Lo llevé hasta el sitio La voy a llevar hasta el sitio, por favor, por favor. Que me sigas corriendo, canto pendejo. La tipa me vino corriendo, me pendejo. Que la mantivo, eh. No, 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 no. Están calcando, dale. Todo mi equipo está cogiendo por ahí, buscando que está calcando. ¡Ah, mi amigo! ¿Dónde está el espalda? ¡Ah, mi amigo! ¿Dónde está el espalda? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Clea el motor testboard! ¡Vamos! Y ahora se me dio, nunca lo toqué. Mate a uno, ciego, papi. Yo no veía. Tengo el spaycar, tengo el spaycar. Voy a continuar levantando con el spaycar. ¡Tengo el spaycar! Tengo el spaycar. Tengo el spaycar. Voy a seguir levantando con el spaycar. vähän, vähän. que esta viviendo papi maria que este me saco el special si no llego loco mira donde lo lleve que algo es la paz de hecho con este special papi eso esta muy duro cual es el special tuyo? el circulo, el circulo, eso ya es el escudo eso es que el circulo lo lleve cabrón piste la mina la mina la mina la explotó la mina explotó la tipa ah pues yo decía cuyo alguien la mató y fue la mina yo llegué ahí cogiendo tira a la mina y saca de escudo y le pegaron a disparar y la mina la explotó a ella pum y yo no se, tu te la acercaste y el jojan es porque yo estaba en el robot pero no se movía porque ella estaba ahí y cuando la mataste te movió mire yo tengo mas que 14 sequins pero tengo 4700 puntos que estas llevando el robot y tu tienes 7 y esta es casi igual esta es el 2500 casi seguro Preventa los hospitales de atacar nuestro tiempo de entrega y nos haces buen para nuestra resistencia Barrier up maté a las 2 maté a como a 2 grandes No me estoy de nuevo Estoy con el robot, estoy con el robot Ah, mataron, mataron, hay alguien ahí a la derecha, a la derecha del robot Mami, le maté a uno y la otra me mató a mi con la chop block Tire la granada del carro y maté a un tipo Tire la granada saliendo, papi, maté un tipo Tira la granada para donde está el robot Cuando salgo jamás ¡Ah, por Dios mío! Sube esto, voy a ir atrás para matarlo. ¡Corre, corre! ¡Adiós! 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 No sé qué diante tiene que me gusta también. Es que... Es algo sencillo. Lo creo que es la rapidez. La rapidez del juego. ¡Ah, salgo! Y siempre estoy peleando. O sea, no estoy como que fuera. No, no. Exactamente. Es que fuera. ¡Ah! ¡Ah! Tenía a King Day, uno de ellos al lado mío. Y mi equipo. Estaba matándome. Estaba matándome. Ya quedaron. Ya pasaron dos minutos y todavía no han llegado. Mejor quebró. ¡Mira! 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 ¡Guila! El pan de ellos, tiran la granada Y jodearse a Kav No, iba a cambiar la pistola, llegaron al primer checkpoint Pero esta bien lo que le quedaba un minuto, no creo que llegue Mira mate a alguien con la bomba Yo creo que no, igual a Kav Tira la granada No Para que le echar a Kav A ver si la pega hasta acá No, que yo hice mi cara de foto Mira, casi lo mato con ti, que estaba así, cargando al frente de él 3, 2, 1 Eh, yo vi, yo vi como a Kav No se fue un lago No, no se fue un lago Un colorido El sonido Es un trato De hecho esta es la besta De hecho esta es la estrategia En este caso esta es la hermosa La Russell IIF Una foto papi Una foto? Ah pero pude tirarte la foto así Pero tengo grabado Si no se la tiran ahora ¡Petirós!